Hola chicos, yo soy Russian Baby y hoy día nos vamos a ir a la isla de San Lorenzo Estoy llevando conmigo algunos amigos míos de la asociación No estoy llevando, nosotros solos estamos yendo ¡Suscríbete al canal! Chicos, estamos yendo al barco que me puede caer ahorita Qué miedo, hay unos huecos enormes en el piso No puedo ver la cámara porque si voy a ver la cámara me voy a acabar bañada en el océano Y créanme que ahorita es lo menos que quiero que pasa conmigo ¿Escucharon eso? Miren, es un barco con armas y todo No sé cómo se llama, pero uff, qué miedo No sé, creo que nosotros vamos a ir en este De verdad no sé cuál será nuestro Acá va a ir el embajador, nosotros creo que vamos a ir acá No, 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 vamos a ir con el embajador ¿En el azul? No, no lo quiero ir acá Vamos a ir acá Nos metemos Esta chica dice que nos metemos al barco Nos metemos acá mejor Hemos entrado al barco y es increíble O sea, por vivir tanto tiempo en Perú Yo siento que incluso estando en un barco sentada al costado de la ventana Si puedes dejar mi cuantera acá, alguien se me la va a jalar por la ventana abierta, como ya me robaron así un par de celulares. Dios mío, chicos, hay que cambiar algo. Está súper bonito. Está muy bonito. Bueno, ya creo que casi llegué. Llegamos, empezó un aeroporto, pero muy, 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 muy bonito. Bueno, chicos, estamos yendo y de nada apareció una alerta. No sé qué significa, ya dice, estrés alert. Mi primer paseo en el parco se va a acabar muy triste, parece. Estosamente nos están moviendo de un lado al otro, pero muy fuerte. No sé si lo pueden ver allá detrás de la cámara. No sé si los chicos le van a solucionar. Listo, solucionaron. Simplemente agarrar una mochicita que da la alerta. No sé si no se ve. No sé si no se ve. No sé si no se ve. Gracias por ver el video. Y hemos llegado porque... bueno, porque ya está la isla acá, ¿no? Lógico. Miren esto. Ahí también. ¿Lo vas a acercar? ¿Dónde vas a amarrar? ¿Vas a amarrar así? El único día fácil fue ayer, ¿no? Madre mía. Qué bonitas palabras. Chicos, hemos llegado a la isla San Lorenzo. Mi pierna, por primera vez, pisó esta tierra. El tiempo hoy día está súper lindo. El sol hace viento suficiente. O sea, no tengo ni frío ni calor, estando en una chompa bien abrigada. Y nos están saludando hasta los pájaros. Sí, qué lindo. Miren. Hola. No, Perú es maravilloso. Miren, ahí están ustedes, chicos. Por ahí. Saludos a todos. Ni siquiera se vea. Me parecía más cerca. Cuando yo estuve en otro lado, parecía que estamos más cerca de lo que estamos ahora. Yuna. Hola. Si son las mujeres rusas. Hermosas. Bonitas. Siempre me gustaban las palmeras. Cuando llegué a Lima por primera vez, estuve tomando foto casi con cada palmera que encontraba en mi camino. Pero ya me acostumbré en las palmeras. Ahora sí quiero ir a Rusia y tomar foto con una videosca. ¡Much! 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 Nos hemos llegado al lugar a donde estábamos yendo y acá mi amiga Olga que les va a contar un poquito de qué es, de qué se trata y por qué está acá y por qué nosotros venimos todos acá. ¡Hola chica! ¡Hola! ¡Hola! Estamos en la isla San Lorenzo donde está ubicada la Cruz Ortodoxa. Está ubicada acá ¿por qué? porque hace mucho tiempo en 1854 en Puerto Callao llegó una fragata Aurora rusa que participó en una guerra de Crimea. En esta fragata lamentablemente fallecieron dos marinos cuales están enterados en la isla San Lorenzo. a memoria de estos marinos que se llama, uno de ellos se llama Novajei, otro Vasili, está, está por esta cruz y conmemorando cada año nosotros venimos acá, especialmente para poner las flores, hacer una misa por las almas de nuestros distintos. ¡Oh! ¡Pasíbal! y nuestros héroes también porque la fragata es una fragata héroe que ganó una de las batallas de la guerra de Crimea. La inauguración de esta cruz pasó hace 10 años atrás así que hoy día es una fecha súper especial. nos hemos acabado la misa, ahorita estamos yendo no sé dónde, pero vamos a seguir viendo los paisajes de la isla. La vista hermosa. Qué ganas tengo para jalar esta cosa, pero no la voy a hacer. que esté personalmente el embajador de la embajada de Rusia aquí, con todo su staff, y que reconozca la labor de esos marinos. La fragata Aurora, como comentaba el señor embajador, participó en la única batalla que se ganó en la guerra de Crimea. Una de las anécdotas que nosotros tenemos conocimiento por antiguas, anteriores visitas que hemos tenido aquí, es que esa fragata salió acá en una madrugada entre la bruma de Lima, en medio de la neblina, remolcada por sus botes, por sus propios botes. No hizo las velas hasta que estuvo aproximadamente a 15 o 20 millas de cosas, porque en la bahía se encontraban los buques ingleses y franceses. Esa labor que hizo esa dotación, el comandante del buque, Iván Meneyev, sacó adelante su buque, lo llevó a la zona de guerra, participó y ganó la batalla. En honor a él, en honor a esa gran dotación de la gran Aurora, es que posteriormente se hizo el crucero Aurora, que en la secundaria se encuentra en San Francisco. En el mundo, entonces, nosotros como marinos nos sentimos muy orgullosos de que este personalmente representante del presidente de Rusia, acá en el Perú, homenajeando a sus marinos. Cosa que en nuestro país deberíamos imitar más. Cosa que nosotros como marinos de guerra esperamos que también sea así, reconozcan. Nosotros acá tenemos a gran almirante del Perú, Miguel de Araújo. Ustedes saben, para nosotros gran orgullo, el peruano del milenio. Entonces, a la salud de esos valerosos marinos que ustedes están aquí manejando. ¡Salud! Ok, y nos conozco, para nosotros. Muy bien, seال, obriguitos y con lo malo. Debe, resuelva. No punto de vista. Me gustó, arrastrando. Gris. Si, dale un mi nócio. ¡Un mi nócio! A la vez en mi nócio. Ay. Goodbye. Bueno chicos, eso es todo. Ya estamos acabando, acá el paseo por Dios. lo así, estamos regresando, todo estaba súper bonito, espero que les haya gustado este video, suscríbanse a mi canal, pongan likes, activan la campanita y ya saben, acá está mi Twitch, mi Facebook, Instagram, chao. ¡Gracias!